El cuidado de la salud es esencial para mantener una vida sana y activa. Los invito a ver la siguiente nota donde abordamos temas de su interés. Hola, ¿qué tal? Claudia, ¿cómo estás? Me presento, yo soy Bárbara Sepúlveda, soy cirujano dentista de clínica de ortodoncia lingual El Alba. Y bueno, respondiendo a la pregunta, el bruxismo es un acto inconsciente e involuntario de apretar los dientes o rechinar los dientes constantemente por un periodo de tiempo mayor a lo normal y de forma inconsciente. Tenemos un bruxismo que es diurno y uno nocturno, siendo el nocturno el más complicado y el que de repente necesitamos más atención. Hay distintos signos y síntomas que se pueden identificar en un paciente que bruxa. O sea, principalmente nosotros como dentistas podemos identificar al paciente que llega a la consulta como mucho desgaste dentario, superficies de las cúspidas dentarias, sobre todo las posteriores, muy aplanadas. También debido a este desgaste dentario se ven muchas restauraciones que pueden estar desajustadas, pueden estar en mal estado y también exposición de la dentina. La dentina es la segunda capa que viene recubriendo al nervio dentario, digamos. Y esta dentina está mucho más relacionada con la pulpa dentina, con la pulpa del diente. Cuando se desgasta por mucho tiempo el diente y la dentina se queda expuesta, los pacientes tienden a sentir un poquito más de sensibilidad a los cambios de temperatura, principalmente a la temperatura más fría. Otro signo súper importante es el dolor muscular. A nivel de las mejillas hay un músculo que se llama macétero que es capaz de soportar una gran carga de fuerza masticatoria y cuando los pacientes se están bruxando mucho por lo general se despiertan con mucha molestia a nivel de las mejillas. Otro signo importante también, dolor articular. El paciente que tiende a bruxar y sobre todo en las noches que se duerme con los dientes muy apretados, al otro día se levanta con una incapacidad de poder abrir la boca al 100%. Entonces esos son signos súper marcados y síntomas también como el dolor de cabeza recurrente, pacientes que no suelen dormir muy bien en las noches porque justamente están pasando por un periodo de rechinamiento bastante marcado. Así que tenemos ahí que tener mucho ojo con estas pequeñas cosillas que van apareciendo y que probablemente nosotros no nos damos cuenta, pero sí la persona que tenemos al lado nos puede dar más referencia a eso. Las causas del bruxismo pueden ser varias, principalmente dentarias. Cuando tenemos pacientes que tienen los dientes muy desalineados o pacientes que han perdido piezas dentarias, tienden a generar una fuerza masticatoria muy fuerte en los dientes que van quedando en boca. Que muchas veces esos dientes, como dije anteriormente, no están en la mejor posición. Esa es una de las causas. La otra causa puede ser también nuestra conducta alimentaria. Por ejemplo, pacientes o personas en general que toman mucho café, que fuman, que consumen mucho alcohol o otro tipo de drogas un poco más pesadas que son también productos que nos mantienen al 100% alerta y que muchas veces el cuerpo las necesita para estar mucho más activos. Esos productos también hacen que estemos un poco más tensos durante el día. El tratamiento del bruxismo es multidisciplinario. Aquí en Clínica Ortodoncia Lingual El Alba trabajamos con profesionales que se van a encargar de tratar el bruxismo desde la raíz. Principalmente la ortodoncia. La ortodoncia nos va a ayudar muchísimo para alinear los dientes. Al minuto en que se van alineando los dientes, se van produciendo fuerzas masticatorias mucho más dispersas a lo largo de la boca y por ende los dientes van a poder soportar mucho mejor las cargas masticatorias. Otro profesional que nos ayuda mucho son los disfuncionistas o los profesionales de la articulación temporomandibular que se encargan también a través de la tecnología que hay hoy en día con inyecciones de Botox o ácido hialurónico que se inyectan directamente en el músculo o en la articulación para ayudar también a que toda esta zona esté mucho más relajada y podamos disminuir la molestia y el dolor que el bruxismo en sí puede estar ocasionando constantemente. Y otro profesional también que tenemos aquí en la clínica que nos ayuda mucho son los rehabilitadores. Los pacientes que han perdido piezas dentarias y que tienden a sobrecargar un lado más que el otro por esta misma pérdida dentaria el rehabilitador nos puede ayudar a devolver esa función. Tanto el rehabilitador como a veces en casos mucho más graves digamos el implantólogo nos pueden ayudar a volver a dispersar y tener una mejor oclusión de forma ya mucho más homogénea mucho más estable y que a la larga claramente todo nuestro sistema va a ir mejorando. Las principales recomendaciones para las personas que sufren de bruxismo principalmente son disminuir las situaciones de estrés. Ojo, probablemente el 80% de la población en Chile sufre bruxismos o pasa por periodos de apriete dentario por una situación de estrés que esté viviendo tanto en el hogar, en el trabajo, etc. Entonces, principales recomendaciones es disminuir en lo posible esas situaciones de estrés. De repente es súper importante también si es que no lo podemos solucionar nosotros mismos acudir a otro profesional, algún psicólogo también que nos dé algunas técnicas de respiración o a los parecidos. Otra recomendación importante es deportes al aire libre. Obviamente no tirarse del Benji ni nada que genere mucha adrenalina pero sí de repente hacer yoga, pilates cosas que también nos van a ayudar mucho para relajar nuestra neuromusculatura. El leer es súper importante y también nos hace muy bien porque nos mantiene activos mentalmente y evitar principalmente quedarnos hasta muy tardes con el celular. Es muy importante evitar esto. ¿Por qué? Porque tenemos que ir de a poco en la noche e ir disminuyendo nuestras horas pegadas al celular para que empecemos un estado de relajación previo a ya quedarnos dormidos y obtener un sueño mucho más liviano y más descansado. Así que espero haberlos ayudado. Cualquier cosa, son bienvenidos aquí a la Clínica Ortodontia Lingual. El ALBA, estamos a sus servicios así que vengan a visitarnos cuando quieran. Muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Si usted quiere ver más temas sobre salud y calidad de vida puede hacerlo en nuestra página web www.mundodec.com Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes.